¿Qué se necesita para ganar la Ciudad de México? Lo cierto es que, aunque hay 16 alcaldías, las tres personas que aspiran a convertirse en el jefe de gobierno o la jefa de gobierno el próximo 2 de junio necesitan hacer cálculos muy precisos. Es decir, sus campañas, que por cierto comienzan ya el próximo 1 de marzo, necesitan estrategias diferenciadas y muy bien planteadas. Por ejemplo, Santiago Taboada, el abanderado del PAN en alianza con el PRI y el PRD, difícilmente va a intentar reconquistar Milpa Alta, una alcaldía que la oposición perdió en el 2021, puesto que en realidad significa muy poquitos votos. Del otro lado, Clara Brugada, de Morena, el PT y el Partido Verde, difícilmente intentará conquistar territorio históricamente azul, como es la Benito Juárez. Es mucho más probable que se enfoque en retener una alcaldía que siempre ha votado a la izquierda, como es Iztapalapa. El mayor reto es para Salomón Chertorivski, de Movimiento Ciudadano, puesto que su partido no gobierna actualmente ni lo ha hecho nunca alguna alcaldía. Poblacionalmente, las alcaldías donde es clave para las y los aspirantes a la jefatura a hacer campaña son la Gustavo Amadero, Iztapalapa y también Álvaro Obregón. Estas tres juntas significan un tercio de los votantes totales. En este momento, ningún bloque los tiene asegurados. Morena ganó en el 2018 en las dos primeras, pero en el 2021 perdió Álvaro Obregón. Es decir, ahí la oposición avanzó junto con otra importante, Tlalpan, que es la cuarta más poblada. Cada partido defenderá su territorio actual y calculará cuál es más fácil de robar. Todas las miras están en la Cuauhtémoc, porque en este momento es algo así como un territorio neutral. La actual alcaldesa, Sandra Cuevas, llegó postulada por el PRD, el PAN y el PRI en el 2021, pero en el camino rompió con estos tres partidos. Tampoco simpatiza con Morena. Tiene medio millón de votos y además es uno de los municipios con mayor poderío económico, no solo de la ciudad, de todo el país. Por eso, sin miedo a perder apuestas, veremos mucha carne al asador en ese territorio.